Nosotros estamos convencidos que el camino para el crecimiento económico de Colombia tiene que ser la tecnología, pero la tecnología, la base de la tecnología, y yo lo digo en todas partes, no es el capital, la base de la tecnología es el conocimiento. Para mí es un honor darle la bienvenida al lanzamiento de Talento Tech, un programa que marca el antes y el después en la transformación tecnológica de Bolívar y de toda la región a la cual impactará. Talento Tech está aquí para asegurar que cada cartagenero, cada bolivarense, tenga acceso a las herramientas y conocimientos necesarios para competir en un mundo cada vez más digital. Este programa tiene unas pruebas de ingreso, no para seleccionar quiénes entran y quiénes no, como en una universidad, sino para saber en qué nivel están. Créame que este es un proyecto de verdad, de última generación en formación. Me escribí el año pasado en el mes de diciembre en el curso análisis de datos del Bootcamp de Talento Tech y he aprendido mucho en este tema que espero aplicar en mi labor profesional en la empresa donde trabajo actualmente. Con el proyecto Talento Tech esperamos que todas las personas puedan inscribirse y aprovechar la gran oferta académica de competencias digitales que tenemos exclusivamente para ustedes. Es un programa que es intensivo porque es un programa para aprender, que tiene mentores, que tiene profesores, que además lo va a dictar una universidad que tiene conocimiento en tecnología, que tiene experiencia, que es una universidad líder en la costa y yo creo que es una gran oportunidad. Son cursos totalmente gratuitos y además va a fortalecer muchísimo todas las competencias digitales y que ustedes necesitan además del inglés también, así que aprovechen. ¡Gracias!